Se guían por los satélites para geoposicionar el punto en que trabajarán. Tenemos un proyecto montado en Cuyis, que es un sistema de información geográfico, y tiene esta herramienta para el trabajo de campo que te permite la validación. Ya con un proyecto previo, con un mapa ya diseñado de la zona que queremos validar, nos vamos al campo entonces a verificar que cada punto, el que dice arena o coral o pasto marino, realmente sea eso en el terreno. Y la potencialidad que tiene el sistema, esta herramienta es que se sincroniza muy fácilmente luego con el proyecto que ya tenemos en la computadora. No necesita trabajar con datos móviles, o sea, la conexión es sencillamente a través de GPS. O sea, si el celular se triangula correctamente los satélites, hay una buena conexión con el GPS, ya sencillamente con eso estamos ubicados en el punto y toda la información se guarda con la ubicación geográfica también, incluso con fotos. Es el método de validación escogido por el proyecto EcoAtlas, colaboración entre Cuba y el gobierno de Italia, cuya Agencia Nacional para la Nueva Tecnología, Enea, capacitó a profesionales del Centro de Estudios Ambientales de Cienfuegos y del Área Protegida de Cayo Santa María, en el norte de Villa Clara, para hacer mapas de hábitat en ecosistemas marino-costeros. Zonas que puedan suscitar dudas serán verificadas por expertos de las áreas protegidas de Pinar del Río, Santiago de Cuba y Camagüey, aportando puntos fiables a los cartógrafos. Podemos utilizar imágenes del proyecto Copérnico de la Agencia Espacial Europea totalmente gratuitas. La expedición italiana de Enea ayuda a los colegas cubanos a conocer mejor esta tecnología que les permite tener autonomía para crear sus propias cartas digitales del hábitat marino. Adicionalmente aplican tecnologías de avanzada. Aquí estamos haciendo unas mediciones espectroradiométricas, o sea, estamos midiendo la intensidad de la luz del sol. Esto permite utilizar esa firma espectral que caracteriza, en este caso, a la respuesta del mar, para la calibración de los modelos en tanto, por ejemplo, nos permitiría decir si allí lo que tenemos debajo es un coral o es un ceibadal. Y así también cuando pasamos al escenario de los manglares también nos va a servir. Al unísono prueban mediante cámara submarina un registro que provee fotografías cada 10 segundos, también geoposicionadas con el satélite. Te permite hacer estudios, mapas de mucha calidad. O sea, de una calidad que en muchos casos es imposible de lograr de otra manera. Tú vas a algunos lugares y después extrapolas eso con las nuevas tecnologías, las imágenes satelitales, los sistemas de información geográfico, el procesamiento digital, eficiencia, rapidez. Y tengamos más posibilidades de hacer análisis un poquito más profundo. Sobre todo con la parte marina, que hay que hacer mucho, no solo esfuerzo físico, sino también lleva una serie de aseguramientos que dificultan un poco el trabajo y la tecnología, por supuesto, nos va a facilitar un poco más. Ejercicios de validación de una tecnología de teledetección que mediante imágenes satelitales permitirá crear una cartografía más fidedigna de los ecosistemas marino-costeros de Cuba para estudiarlos y conservarlos. Ismari Barcia, Notisur.